Señor Timmermans, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Ahora perfectamente. Vamos a ver, ¿usted qué opina? ¿Pedro Sánchez tiene intención de indultar a José Antonio Griñán? Sí, sí, sí. Yo creo que sin ninguna duda. Lo que pasa es que lo que estabais diciendo, que es evidente, que es que la actuación de Chávez y de José Antonio Griñán es una actuación inmoral y además una actuación en la que se obtiene un lucro personal innegable, pero innegable, vamos, como habéis detallado, y mucho más. Entonces, ¿el presidente quiere indultar a Griñán? Sí, porque no contempla o quiere evitar el ingreso en prisión del que era presidente del Partido Socialista Obrero Español. Es que estamos hablando de dos presidentes del Partido Socialista Obrero Español. Es curioso porque si llegara a ingresar en prisión sería dentro de un movimiento de santificación del pobrecito Griñán, que es muy bueno porque jamás se ha llevado un duro. Por cierto, lo que estaban ustedes diciendo sobre su conocimiento y su responsabilidad máxima era ante las reclamaciones reiteradas de la intervención general de la Junta de Andalucía, que advirtió de esto en repetidas ocasiones. Entonces, que el Partido Socialista se mueve entre evitar que su expresidente entre en prisión y un indulto que, efectivamente, yo creo que puede tener, no sé si lo piensas así, Javier, puede tener consecuencias, aunque solo sea la consecuencia de que un indulto tiene trámites, ¿verdad? Tiene que contar con el informe del tribunal sentenciador, con un expediente. Y todo eso implica volver a repasar los elementos del delito. Entonces, por decirlo de alguna manera, se va a volver a visionar, se va a volver a poner en la televisión, si es que todavía hay alguna televisión libre además de esta, se va a volver a poner en la televisión los delitos de Griñán y de Chávez. El saqueo, en este caso, de más de 600 millones de euros, pero un saqueo global de más de 1.000 millones de euros. Entonces, bueno, eso algún coste electoral ha de tener para el Partido Socialista. Habla usted de los trámites necesarios para la concesión de un indulto, entre los que se encuentran la petición de perdón, el arrepentimiento, elementos que no se dieron, por ejemplo, en el anterior indulto que el gobierno de Pedro Sánchez concedió a los sediciosos de Cataluña. Por cierto, en contra de la opinión del Tribunal Supremo. ¿Qué más dará? Da la impresión de que esos trámites, bueno, sí, efectivamente, hará que se pase nuevamente todo el rosario de delitos cometidos, pero el tema es, ¿el indulto se lo concederán solamente al señor Griñán o el resto de condenados que le acompañan también pueden beneficiarse? No, supongo, supongo, claro, supongo que harán algún tipo de rebaja o de indulto parcial, yo no estoy convencido, de parcial quiero decir, en todos aquellos condenados que no hayan obtenido un lucro personal en el sentido de que no hayan ingresado dinero personalmente. Lo que pasa es que, claro, es una deriva peligrosa porque, fíjense ustedes, o sea, ustedes estaban comentando antes que si en un delito, o sea, este es un delito que no contempla necesariamente como parte del delito el llevarte dinero tú mismo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? El ejemplo de asesinato que has puesto tú, Javier, es así, pero de lo que estamos hablando al final es que hay un indulto preventivo, no porque haya obtenido dinero o no, sino porque es el presidente del Partido Socialista o el español, nada más, nada más. Fíjate que hablabas de los indultos a los golpistas, ¿no? En los indultos a los golpistas tampoco ha habido arrepentimiento y tampoco ha habido lucro personal en la mayoría de los casos, aunque sí... No, cuidado, en el caso de los sediciosos de Cataluña, eso del lucro personal, hay también malversación. Sí, sí, por eso te estoy diciendo, sí, sí, aunque sí desviación de fondos y malversación de dinero público. Pero fíjate que estamos en un panorama en el que ya las sentencias judiciales se cambian mediante decisiones, bien del Gobierno o bien del Parlamento. Ahora mismo se está legislando, por ejemplo, en Cataluña, contra sentencias judiciales, lo cual es increíble porque si ya la separación de poderes era muy discutible, es decir, que para evitar los efectos de unas sentencias se legisle, supone ya la ruptura por los aires de la separación de poderes y del sistema en sí de control judicial salta por los aires. Y en el caso de Chávez es que es menos evidente desde el punto de vista jurídico, pero más desde el punto de vista estético. Es que estamos hablando ya de un indulto, es la crónica de un indulto anunciado y en el que como elemento para conceder el indulto está la ausencia de un elemento por el que no ha sido condenado, que es el ingreso en sus cuentas corrientes de dinero. Si nadie dice que haya ingresado dinero o no, lo que dice es que han creado un auténtico régimen en el cual con esos 680 millones, en realidad con esos mil millones, mil y pico millones, se consolidaba un régimen clientelar en el cual además ha habido gente que se ha dedicado a hacer eres falsos, a gastarlo en cocaína y en prostitutas, a ingresarlo, a tener más dinero, como dijo aquella, para asar una vaca, a todo este tipo de cosas. Pero es que el beneficio personal de Chávez y de Griñán es evidente, no solo porque han sido durante muchos años capos de un sistema que se mantenía precisamente por el sistema sin clientelar, sino porque además todos los beneficiados, por supuesto, han agradecido de múltiples formas, acuérdense, por ejemplo, las vacaciones del señor Chávez, de múltiples formas les han agradecido ese riego de dinero. Y por cierto, saquear un país, o sea, una comunidad autónoma con tantos problemas como Andalucía, para malversar 680 millones de euros, ¿no es un crimen de lesa humanidad? Aquí la gran pregunta es si la malversación de caudales públicos es un delito o no lo es, prescindiendo de quien se apropie indebidamente de ese dinero, que en todo caso sería otro delito. Porque claro, en las cárceles españolas hay más de 40 presos condenados por malversación, no por apropiación indebida, por robo, por entendernos. Deberíamos a lo mejor revisar los 40 casos y si no se quedaron ellos el dinero, también darles el indulto. O cambiar el código penal, es decir, malgastar el dinero de los españoles, despilfarrarlo, gastarlo, como usted dice, en burdeles y en cocaína. Si eso no es delito, pueden hacer con el dinero de nuestros impuestos lo que les dé la gana, siempre y cuando no se lo lleven a casa, que sería otro delito de robo, ¿no? Claro, es que eso es la razón por la que salta cuando el derecho penal no es, cuando es arbitrario, entonces salta por los aires todo el sistema judicial. Pero recuerde que aquí esto ya lo hemos hecho, es decir, hubo un momento en el que para aplicar una doctrina o para derogar una doctrina, como era la doctrina Parot, que no fue derogada, sino que fue rechazada en un caso concreto para una etarra concreta, para hacer eso se soltó a decenas y decenas de violadores, de pederastas, de delincuentes, se les soltó solo como excusa para poder soltar a otras tantas decenas de etarras y no había ninguna razón objetiva ni jurídica para soltar a sus delincuentes. Y todo eso era para soltar a etarras para el cumplimiento de los pactos de Zapatero asumidos por Rajoy con ETA, ¿no? Entonces, en este momento está ocurriendo una cosa, puede ocurrir una cosa parecida que es la que usted apunta, es decir, como el pobrecito Griñán, que solo ha malversado 680 millones de euros, como el pobrecito Griñán no se ha enriquecido con esta historia, cosa muy discutible, repito, como no se ha enriquecido, le soltamos, bueno, pues entonces vamos a tener que soltar a todos los que no se han enriquecido con esa historia y de facto, de facto, Javier se va a modificar el código penal y todo es como, Javier, esto es la historia, esa historia que ha ocurrido muchas veces y que en novelas ha ocurrido muchas más veces de derribar un avión comercial con 280 pasajeros para matar a una persona, ¿verdad? Esto ha ocurrido, esto ha ocurrido y puede ocurrir. Bueno, pues esto es lo mismo, es decir, se puede estar dejando impune un delito que han cometido decenas de personas solo para que el pobrecito Griñán salga impune, es una barbaridad. Ha puesto usted el ejemplo de la doctrina Parot, efectivamente, hay incluso una serie de televisión que lleva por título Parot y que narra justamente esa trama, que gracias a haber tumbado esa doctrina ponen en libertad a un violador que violó a la protagonista, en fin, no les cuento más, quien quiera verlo en las plataformas de televisión puede hacerlo. Un último detalle, don Asís, si finalmente no se lleva a cabo el indulto será porque los propios varones y candidatos socialistas le están diciendo a Sánchez cuidado, que como concedas este indulto, que sería absolutamente injusto, nos va a penalizar electoralmente, ¿no le parece? Sí, sí, lo que pasa es que yo en ocasiones anteriores he opinado sobre una actuación más prudente del presidente Sánchez. Yo creo que algunos últimos análisis, sobre todo que pertenecen al campo de la psiquiatría, Javier, me llegan a concluir que Sánchez va a hacer lo que le dé la gana, es decir, va a indultar a José Antonio Griñán, a pesar de los varones. Pues veremos lo que ocurre. Don Asís Timmermans, muchas gracias como siempre por acompañarnos a los intocables. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches.